Mi rey llegó en 25 minutos, mentira, me demoré en caleno Acaba de bajar a diamante 1, culiao Va a llegar, voy a jugar LOL todo el día Va para desviarlo, ¿eh? Espera la wave, po, mierda Espera la wave, weón Sí señor, sí señor Primera buena como de 3 juegos, weón Esto es increíble Puté en a Sonic nomás, weón, puté en a Sonic El 26 vuelvo Y está haciendo promociones, que este bueno es un asqueroso, weón Me han ganado a vomitar este tipo, weón Supongo que hay que volver con algo brígido, sonido, weón Vuelta de Sonic, en el Estadio Monumental Bailando breakdance Peleado asqueroso, weón ¿Qué pasa con Sonic? ¿Lo termino la novia también? ¿Puede ser que tengamos una bot con pene pequeño? Y esa weá fue más leíta, weón Le llegó a Fix así, pero de free Pido perdón, me pase Un poquito Gracias Nico por los bits No, de vuelta bien, se lo merecen Son los dos unos más cosas de mierda Se puede decir Sonic consiguió novia y ahora se cree súper estrella Y ni labura Lamentable Sonic nunca laburó, weón Sonic nunca trabajó un día de su vida Eso es lo que ustedes no saben, weón Nunca trabajó ese pelado asqueroso Hecho a su madre Nunca va a dar la cara Oh, what the fuck ¿Qué hace esa mierda? No sé qué hace Ese bicho podría caminarme la cara Y yo no sé Eso habría que hacer ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hace ese bicho? Perdón que estoy muy traejar Estoy muy traejar Estoy... Estoy chato Estoy chato de perder Voy a jugar así Hasta subir de vuelta a Master Y subirse en LP, weón De ahí me pongo a hablar de nuevo Pero... El maná no importa Que voy a sacar Esto net Te chasea hasta el fin del mundo Y se transforma en 3 campeones Sí, o sea Sé que cuando mata Se transforma en 3 campeones Pero... No sé mucho La Q te apuñala La dolete ralentiza La E Lo hace invisible Y le da velocidad de movimiento Y el ulti te posee Ya Ok, me dio un shutdown De la Lulu A ver, un dragón Usted Y yo tiro acá No, no farmeé al mínimo Saca el doble de minion al Vladimir Tiene 95 95 contra 180 90 Estoy pigeando, man Pero pigeando a otro nivel, weón Está bien todo el lado Full Traejar Es que... Ya es mucho, weón No puede ser callado Tiene bajado 2 3 besos de diamante, weón Estoy sacando Pero la mierda el Vladimir 96 contra 200 Eh... Cuando tenga... Voy yo a top No puedo tirar la tarra en la cara No lo puedo solear caminando Las botas, basta Me empiecen a wear con las botas, weón Si tuviera botas Este campeón Sería la wea más broken, weón Esta es la peor pasiva que existe en el juego Casiopiop tiene 56 de velocidad de movimiento Pero no puede comprar botas Literal Es una pasiva de mierda No sirve de nada Y ahora salen, weón Campeones con pasiva Que te mata la pasiva, weón Y casiopiop tiene una wea Que no puede comprarte botas No hay para sacar assist Oh, shit Pero basta, weón Cuánto le va a durar la liandra El chen debería tirar la R de una Eso ¿Dónde quedó el casis? Ok, sacamos dragón Y empezamos a tirar torre Me voy a comprar un relay Siento que con un relay Los puedo chassear a todos, weón Me podría comprar un round Y deletear a todos Pero Siento que con el relay Los puedo acaritear Y matar a todos, weón Son todo switch Así que no necesito tanto daño Ya de por si tengo mucho Literal yo Si me vienen Me hago un 3 de uno, weón Así que solamente Necesito que puchen Bueno, no me hice ni un 2 de uno Soy una puta mierda ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se ponen A farmear jungla? ¿Tenemos varón? What the fuck Bueno, tenemos varón Y fueron a sacar los pájaros Y un blue Yo voy a llegar flanqueando acá No sé qué hizo ese mono Pero lo hice pico Ah, me voy a juntar nomás Esta gente no sabe jugar 1-3-1, weón No hacen nada en medio, weón Estoy metiendo el perro Me presiona en bot Estoy metiendo el perro Me presiona en bot Y no hacen nada, weón Si, si tenía el AR La mataba, la mataba Fri Es que ustedes se dan cuenta Que estos tipos están Cuatro parados en medio No puchean la side No hacen nada, weón Es que esta mierda Es el puto high elo del server Mirá, yo puche la side Ahora podemos movernos para acá Porque la puchearon Pero la de top no la puchean, weón Bot 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 Tenemos varón, weón ¿Por qué quieren pelear tanto? Vengan a bot Por favor Les pido La puta madre ¿Por qué se quedan ahí, weón? ¿Qué mierda hacen? Buena, me hicieron caso, weón Me estoy muriendo Tengo dos doble Tengo dos doble canon Es solamente Yarsa KFK, weón Buena, equipo Buena, equipo No era muy difícil, weón Bien, equipo Ahora vamos a medio Tenemos la wave ahí Vamos a medio Bufiamos Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás Asco de la remierda Medio Medio, medio, medio Medio, medio La wave Medio, la wave ¿Por qué tienen tanto miedo, weón? Estoy fideadísimo ¡Bufiadísimo! ¡Meu deus! Dragón, dragón, dragón Back Y dragón Es alma Venímoslo Por favor Sáquenlo, sáquenlo No más, sáquenlo No más Sáquenlo Vamos medio Medio, medio, medio Medio, medio Medio Tan mal posicionado Tan en medio O sea, tan en bot Vamos a medio Puchamos free Vamos a tirar un flash ulti Vamos a ganar Voy a flash Ultiar Tengo soria Me da lo mismo que darme adelante Listo, uno menos Torre Y mi de oro Viene la otra wave Ganamos el juego Vamos, vamos Hay que ganar el juego ahora Ganamos el juego Esa mierda No la puedo ver nunca Vengan acá Por favor Uf No podía haber ganado ahí Igual Oh, shen 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 Se pone a ultiar En medio de la teamfight Weón Oh my god Oh my god Es que lo tengo Weón, lo estoy llevando De la manito Le estoy diciendo todo lo que tienen que hacer Y la cagan igual Van todos negativos Horribles De re mierda Oh weón Te juro que yo no era tan tóxico Pero el solo que se está pasando Últimamente weón Yo antes no hablaba en los juegos ¿Se está pasando esta wea? Es que es increíble weón Ay, hubiera tenido ulti antes weón La concha de mi madre weón Qué mal que la estoy pasando weón Miren como dejé la Red Bull La aplasté Medio, 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 medio Medio, 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 medio Vengan, vengan, vengan Ascos de mierda Vengan ascos de la remierda Yumi Súbete a mí Súbete a mí Gata de mierda Hello Kitty weón Pégale a la torre Estúpidos Uh, la Samira Lo mató todo Bien weón Chanchi ahí para que se compre un MC Donde Aldi pase las penas Pégale a mi Las las cosas ¡Suscríbete al canal!